Buen día chicos yo soy bernard gamer y el día de hoy les traigo un nuevo vídeo de minecraft para el canal y estamos con otra partidita de build battle la cual espero ganar de nuevo ojalá como la primera y bueno esperamos ganar ya que la partida quedamos cuarto y he intentado conseguir otra victoria pero no he podido de acuerdo así que esperemos que esta vez si consigamos la victoria por cierto díganme en los comentarios qué les parece si traigo God of War Call of Duty Warzone al canal y si quieren algún otro juego también díganmelo en los comentarios de acuerdo bien tenemos que hacer algo de navidad no sé qué hacer de navidad chaval no sé qué hacer no sé qué hacer vale a ver a ver a ver cambiar el suelo eso ahora un arbolito de navidad un árbol normal sabes dónde está dónde está está acá aquí está el de abeto vale esperemos tener suerte saben un polvo de hueso acá está venga ya lo que quería chaval lo que quería bien lana amarilla lana roja esto aquí esto acá joder de la suerte de la suerte creo que esta partida va a ser la mía creo que esta partida va a ser la mía esto por acá esto por aquí esto acá aquí y me faltaría un colorcito qué color qué color qué color el celeste claro esto acá está acá está aquí esto por acá está aquí está acá aquí está acá una amarillita y una roja bien ahora que nos queda la estrella la estrella la estrella que soy yo evidentemente no a ver vamos a ver esto aquí la estrella la estrella de navidad vale también vamos a intentar hacer unos regalitos pegamos todo esto la lana un regalo azul y un regalo rojo y lana blanca vale ahora sí esto aquí vale tiene que ser 5 por 5 esto aquí acá esto acá esto acá perfecto bien bien nos queda 4 minutos vamos bien vamos bien espero esta vez no fallar que he intentado grabar otras dos y he fallado como el fracaso que suelo hacer vale esto aquí y esto acá esta vez así 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 y ya está perfecto y esto aquí venga ahora el rojo que es el más grande vale esto así perfecto y aquí venga lagazo a ver a ver a ver a ver acá está impara a ver que me va a dar un tick después esto aquí 2, 3, 4 y 5 vale y esto así y esto no, 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 no joder estaba bien estaba bien joder macho y esto sí y esto perfecto esto aquí me pasé esto así tenemos 2 minutos todavía y puedo intentar hacer un trineo lo cual no creo que salga bien pero bueno peor es nada joder macho un minuto y medio este aquí este aquí ostras chaval este aquí joder macho joder macho un minuto no creo que hacer el trineo esto aquí vale 40 vamos a intentarlo al menos aves a ver losas madera 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 joder al diablo esto sí esto sí no pude no pude chaval no pude joder macho espero ganar al menos por el árbol a ver intentar hacer un papá noel no no era lo mejor que tenía en mente la verdad porque no sé cómo no sé cómo hubiera quedado la verdad esperemos que eso me ayude oh ya la verdad que me quiero resignar no sé quiero llorar a ver espera hay que ser a ver hay que ser lo mejor lo más positivos posible pero que mira chaval pero que mira que voy a competir contra eso que voy a competir contra eso chaval si es que esta mola este este tío mola oh en este menos que el de antes la verdad a ver me voy a poner en el brazo de santa claus y a pedirle que que la meta de likes se cumpla cuantos likes queremos chicos queremos cuantos cuantos 10 likes chaval 10 likes de que es esto ya que estoy así decaído porque he intentado conseguir dos victorias antes y he fallado como un total fracaso no sé como decirlo a ver chaval esto podiste haberle dado más forma la verdad tenías hasta más tiempo para hacer un buen árbol vale de tecu vale tecu vale ahora el mío e intenté hacer el trineo que no pude el árbol está que te cagas la verdad que a mí sí me encanta ay o sea mínimo quisiera quedar en segundo lugar chaval el mío está mejor a ver chaval que me están molestando los bichitos del los zancudos a ver ¿cuántos quedan? dos o tres creo un árbol no significa en sí navidad chaval puedes haber intentado ponerle decoración o algo que sí tiene más forma al menos que el mío hay que decir que no si está chulo a mí me gusta vale a ver creo que ya este de aquí es el último a ver es que más que santa claus parece un duende aunque tal vez lo sea que no que más parece un duende míralo un elfo no santa oh este está más bonito entonces ¿qué es lo que toca? es que esto puede haber hecho elevar un poco más el árbol cosa que ponían los regalos al lado más pequeños quedaba más chungo vale creo que este es el último sino el siguiente y ya decidimos el ganador a ver a ver ¿qué fue eso? vale vale la protección de arriba a ver librecraft por favor segundo lugar chaval segundo lugar vale bueno no estuvo mal estuvimos a puntito si hubiera votado si hubiera votado mal por él si hubiera votado mal por él hubiera ganado pero ese no es mi estilo o sea cuando admito que algo está bien algo está bien ok no hay por qué pisotear a los demás para conseguir la victoria si algo está bien está de apoyarlo de acuerdo espero que les haya gustado chicos el video de hoy si es así dejar su like suscríbanse al canal compartan el video con todos sus amigos familiares con quien sea y con quien sea para seguir creciendo y ser una grandiosa familia y nos vemos en el próximo episodio chicos bueno en el próximo video chicos y he estado bastante negativo en este video pero conseguimos el segundo lugar no está mal para comparación del cuarto del tanque nos vemos chicos en el próximo video adiós chau